Jueves. Parece que alguien irrumpió. La víctima estaba aquí y lo mató. ¿Falta algo? Se supone que debíamos mostrar su codiciada colección Basquiat, pero lo canceló en el último minuto. Insistió que mostráramos el Phoenix en su lugar. Oh, por Dios. ¿Eh? ¡Se deshaga de la evidencia! No era mi plan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!